Buenos días, ¿cómo amanecieron? Gracias a Dios por este nuevo día y que todos estén bien, que todos se la estén pasando bien en sus casitas como yo. Y yo amanecí un poquito cansada, pero aquí estoy dando lata. Muchos abrazos y a todos los ancianitos y a los niños que aquí están, su Rosita de Castilla para seguir viviendo, para contarles sus historias. Los invito a tomarse un licuadito de verduras, que es lo que tomo yo por la mañana. Muchos abrazos. Pero aquí andamos preparando un juguito de verduras, que es muy buena para, como estoy un poquito malilla de azúcar, y por eso ando preparando este licuadito por la mañana antes de tomarme mi pastilla, con el puro chayotito para controlar los niveles del azúcar. Yo me he sentido mejoradita, estar tomando este licuadito. Ahora les voy a decir a una de mi familia que me ayude a molerlo. Vamos a hacer un traguito. ¡Qué rico, querido público! Y saludo este domingo para todos aquellos que están enfermitos, comora a esa enfermedad que está pegando, que de repente se mueve la gente. Yo le pido a ese Dios divino que esté con nosotros, que esté con aquellas personas que lo necesitamos. Pero con el poder de Dios nuestro Señor, vamos a salir adelante y con ellos mismos tendremos la salud. Con la bendición de Dios, con la bendición del Dios divino para todo el mundo, todas las personas que le den, muchos saludos para todos.